¿Sabías que las niñas y los niños tienen los mismos derechos sin importar el país donde nacieron? En México, sus derechos están protegidos por la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y por la Convención de los Derechos de los Niños de Naciones Unidas. Tienen derecho a contar con un lugar seguro donde quedarse. Que en ese lugar haya como se bañen, cuenten con jabón, cepillos de dientes y ropa limpia. La ley dice que tienen derecho a que puedan ingresar a la escuela sin que les pidan papeles. A mí tienen derecho a no ser señalados por haber nacido en otro país. Las niñas y los niños tienen derecho a que los ayuden si hablan un idioma distinto al que hablamos aquí. A que les pregunten su opinión y a que les expliquen cuál es su situación en México. Ellos tienen derecho a que sus familias busquen la posibilidad de quedarse a vivir en México. Sus familiares han enfrentado una situación difícil en el lugar donde nacieron. Por eso es importante que los ayudemos a que encuentren la manera de cómo quedarse a vivir en México para que crezcan, vayan a la escuela y sean muy felices. No lo olvides, los medios públicos y el CIPINA promovemos los derechos de niñas, niñas y adolescentes.